¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Bethesda, grandes noticias, se compromete a lanzar más juegos en Nintendo Switch Pero descartan de momento Fallout 4 Ha sido Todd Howard, uno de los principales dirigentes de Bethesda Quien ha confirmado que la compañía va a seguir trabajando con Nintendo Switch Porque les encanta la consola, de hecho ya ha lanzado The Elder Scrolls V Skyrim, Doom, Wolfenstein 2, The New Colossus Han anunciado Fallout 76 pero solo para PC One y PS4 Y se había rumoreado que la compañía podía tener en marcha una adaptación de Fallout 4 Pero Todd Howard ha admitido que entre el público hay mucho interés Pero que no está entre los planes de la compañía, que no lo han valorado todavía Eso sí, abre la puerta a otros juegos en el futuro Y dice así, definitivamente hay interés en Fallout 4 en Switch No es algo que estemos estudiando ahora mismo Creemos que Switch es una gran plataforma Y ha sido la primera vez que hemos trabajando junto con Nintendo Para Skyrim y una gran experiencia Y definitivamente vamos a hacer más cosas para ella en el futuro Pero no Fallout 4 Así que, de momento, nada de nada Pero sí que van a ver otros juegos Pero este, Fallout 4, no Muchas gracias a todos por estar ahí Apoyad a tope con vuestro like Suscríbete con campanita, ya sabéis Aquí, justo aquí, aquí abajo Dale a la campanita para que YouTube te notifique Para estar 24 horas informado del mundo de los videojuegos Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.